¡Muy buenas noches, Madre! ¡Muy buenas noches, Esquadrón 69! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto es Javi Metal! ¡Sí, señor! ¡No veo esas manos! ¡Vamos a morir! 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 ¡Apenas tres años! ¡Contábamos acercado al piano! ¡Dama que lo iba a escuchar! ¡No da en su cuerpo y el deseo de amar! ¡Vamos a morir! 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 ¡Como va el padre! ¡Como va el padre! ¡La puta madre! Cumplió quince años y sigue mojando cada ocasiones cuando acaba de tocar en el ardamas se para gozar es para salir pues su cama se queda vacía ya solo puede tocar solo un debajo y no una cora cuenta que mozadas de brujerea antes su reino pretende acotar ¡Como va el padre! ¡Como va el padre! ¡Como va el padre! ¡Como va el padre! ¡Odio de neta! ¡Let's go! ¡Avan, van! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, sabéis Que cuando se toca en Madrid Se dice buenas noches en Madrid Pero Lujuria sabe De sobra lo que hay aquí esta noche Y esta noche aquí está también Barcelona Aquí está también Córdoba Aquí está Jaén Aquí está Ecuador Un aplauso fuerte a los hermanos ecuatorianos Aquí está Segovia Aquí está mi madre Solo falta uno Solo falta uno Y yo lo siento mucho Por la persona Lo siento mucho por Carlos Buitira Pero no lo siento porque desaparezca el Papa No Sobra ¿Qué japones falar? No Hay solo smart